La música ranchera ha sido parte de esta historia, desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Esto es Laberinto, lo sentimental ranchero. Laberinto, lo sentimental ranchero. Ni a los sueños que tuve desde niño, tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has tenido un buen cariño. Pues tus padres descuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te riño. Si algún día necesitas de un amigo, ven aquí donde estoy yo te enseño, a creer como a nadie habrás querido. Y sabrás que vivir no es solo un sueño, si algún día necesitas de un amigo, ven aquí donde estoy yo te enseño, a creer como a nadie habrás querido. Y sabrás que vivir no es solo un sueño. Quiera Dios que esa mujer se vaya. Quiera Dios que esa mujer se vaya. Si el destino así lo quiere, me tendré que conformar. Quiera Dios que esa mujer no vuelva. Por si acaso yo le ruego vaya a creer que vale más. Yo le di mi corazón y mi alma, pero vino un desgraciado nuestro amor a separar. Y esa mujer que tanto yo adoraba, no supo nunca comprender todo mi afán. Mañana cuando el destino cambie tu suerte y caigas entre las redes de un mal amor. Sabrás que una barajada nos pega fuerte, al ver que nos faltan cartas de gran valor. Música No niego que soy la tierra donde pisaste. Traté de alcanzar el cielo, pero fallé. Música Amores, muchos amores sé que has tenido. Y todos tuvieron penas igual que yo. Música Te puedes quedar con todo tu amor fingido, que al fin ya lo de nosotros se terminó. Música Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo. Música Borrar con mil caricias tu risa y tu modo. Pero por más que huyas, que corras, que cambies. Música La huella de mis besos tenderás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos. Más por debajo de ellos los míos lucirán. Música Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen. Música Allí estarán mis besos pegados siempre a ti. Allí estarán mis besos pegados siempre a ti. Música 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 Música